Force, va a ser sana, va a ser sana. O todos. Es sana. A ver si te imaginas lo que va a ocurrir a continuación. No, 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 se te ocurría. Vale que el paisaje es tobucólico y lo que quieras, pero no, por favor. No sé de qué hablas. Ah, Dios, bien, menos mal, un combate. Digo, ¿van a forzar la relación entre estos dos más todavía? Un combate, ¿qué va a ser? Al fin y al cabo son los entrenadores Pokémon y es lo que más nos gusta. Te hago la contra en todo, seguro. Como tengas seis Pokémon y la otra texica tiene... Solo tienes tres Pokémon, vale, eres inútil. Nada, nada, no he dicho nada. Ah, un gatico. Vaya, no recuerdo si este era el psíquico. O es normal. Yo los gatos voy a suponer que son tos psíquicos, porque es una manía que tengo. Por lo menos voy a poder ver pulso dragón, porque mientras no lo sepa le tiro un dragón. No serás hada, ¿verdad? No serás una mierda de hada, estúpido gato. Este no es hada, no es hada. Es normal, bien, es normal. No está mal, es un buen láser desde la boca. Lástima que nos ha muerto. Toma un... Una esfera oral que me sobran. Si no eres hada... No, 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 no. Voy a decir si no eres psíquico. Es súper eficaz. O sea, que es normal. Han dejado el gato normal y no le han puesto tipos raros. Podían haber hecho hada perfectamente por el diseño que tiene. Ah, sí, lo de... Se ha visto ya por fin el combate invertido. Básicamente inverte en las debilidades. No tiene más. Infierno. Infier... Sí. Bastante además. Lo malo es que es especial, pero... ¡Nya, so 5! No quiero deshacerme de nada de lo que tengo, pero de lanzallamas tendré que deshacerme por ahora. Voy a tener pocos pp, pero tengo un equipo grande con ataques y cosas. Y tengo otro ataque de fuego, así que... Gudra. Este no será el pez nuevo. Voy a suponer que es de agua. 50% de precisión. Ups. Me da igual, merece la pena. No merece la pena. Ah, eres el dragón nuevo. Mierda. Eh... Buenas. Eres feísimo, por cierto, pero... Buenas. Robemos trueno. Trueno no falla nunca. Por algún motivo a mi Pikachu trueno no le falla nunca. Aunque esta vez no ha colado. Ah, me lo he paralizado. Pikachu, esa es nuestra señal de que nos vayamos de aquí. Aguanta. Eso es. Y ahora, vámonos. ¿Tiene algún ataque dragón Godzilla? No lo puedo saber. Lucario tiene un ataque dragón. Así que, Lucario, sales tú. Es adorable los cojones, tío. Es una babosa dragón. Míralo, se está goteando. Está muriéndose. No, fue una buena idea sacar a Lucario, pero por lo menos tiene 10 resistencias. Y ahora hacemos un pulso dragón. Y ya está. Ya está. Estupendo. Es la evolución del Gumi, ya. Dicen que es muy bueno, pero... Es feo. ¿Qué cojones? Los dragones suelen imponer. Eso no me impone nada. Del Fox. Voy a sacar, por ejemplo, y sin venir a cuento a la rana. Al menos no es hada. Podrían haber hecho dragonada. O sea, lo acabarán haciendo. Es evidente. Creo que no lo han hecho todavía, pero acabarán haciendo dragonada. Ah, joder. Del Fox. No me he acordado de tu nombre. Tú eres el pulineretero inicial. ¿Quieres una hidrobomba? Claro que quieres una hidrobomba. Todo el mundo quiere una hidrobomba. Disfrútala. Hasta luego. Del Fox no está mal. Y lo han hecho... Ay, ha dicho... Que he perdido. No sé, no es justo. Soy un inútil o alguna cosa así. No sé. Del Fox mola. Fuego psíquico. Está bien. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? De que la primera vez que nos enfrentamos en un combate... Pokémon fue en pueblo acuarela. ¿Cómo pasa el tiempo? No es suficientemente rápido, por lo visto. Eh, Force sana. No sé quién soy... Y yo, vosotros dos. ¿Qué estáis haciendo hoy en mitad del puente? Pelear, por lo visto. Nada en especial. Solo estamos echando un combate. Y vosotros... Pues nada del otro mundo. El profesor nos ha pedido que comprobemos... ¿Qué tal lio a Force? Y por eso hemos... Acabo de salir del pueblo. Tampoco de confianza tiene en mí. He salvado al mundo. Y por eso hemos venido. Force, a lo mejor te he pillado de su petón. ¿Quieres echar un combate contra mí? ¿Qué es esto? Eh, gracias por preguntar y no darme opción después. Estoy aquí en la liga de... Un talonflame. Mierda, superamigo está jodido. Froggy. Te toca. Tengo que curar a mis Pokémon. Porque van a ser esto combate contra los tres. O combate contra los dos y luego comparar la Pokédex con el otro tonto. Mira quién va a subir de nivel. Este es el último live de Pokémon. ¿De dónde os sacáis esas cosas? No creo que termine hoy de todas formas. Pero cuando termine aún así haré cosas. No sé si en live stream o cómo lo haré. Pero según tengo entendido hay cosas... Bastante cosas que hacer después de pasarte la liga. ¿No? ¿Rosedale? Voy a suponer que de verdad tú sí que eres la flor. Eja. Hola. Tú eres la flor a medio evolucionar. No te había conocido yo a ti. Ha. Tentación de usar infierno solo para ver cómo se ve. Grande. Probemos. Acierta, tío. Échale huevos. Charizard, no me jodas. Quiero ver cómo se ve el ataque. Y... Ha fallado. Au, qué daño. Seguiré intentándolo. ¿Alguna vez saldrá? Es probable que no salga. Pero por si acaso. ¿Esta es la última forma de la flor? Se ha confundido. Oh, Dios santo. Cómo es tan inútil. Infierno, venga. Lucha patética. Ah, lo ha hecho por fin. Ha salido. ¿Hay alguna forma de hacer que infierno falle menos? ¿Algún objeto? ¿Alguna cosa? Crowdaunt. No voy a hacer como que sé qué Pokémon es. Así que tú mismo, espada. Que tienes bastante defensa al principio. Ah, tú, joder, vale. Eres un cangrejo. Joder. Por lo contrario, aquí está un tajo unbrío. Ya, si tienes un objeto, tendría que estar HZ, pero que no sé. Me extraña que hay un ataque con tan poca precisión. Y no tiene tanto, tanto ataque. Joder. ¿Sabéis para qué he sacado la espada? Porque tenía mucha defensa al principio. Para curar a Pikachu y sacarlo después. O sacar a alguien después. Sin embargo, no lo he hecho. Así que Froggy, haga un cuanto de agua. Que tú resistirás. Se me ha olvidado por... A ver. Tengo hiperpociones 8 nada más. Vaya. Espada santa de lucha también lo hubiera matado. Vale. Pero bueno. Es que es agua siniestro. Perra. No, no evolucionó a Pikachu. Está fuera de... De discursión. Pikachu no debe ser evolucionado. Bien. Ventajos, Pikachu. Tengo que curar ya a mis Pokémon. Ah, como... Venga otro vato también a luchar. No sé por qué. Pero cuando pierdo contra ti no me pongo triste. Me entran ganas de bailar. Esa cara... La cara que tienes no dice lo mismo. Y me he llevado tu dinero. Gracias. Vaya, estoy soñando. Vení. Vení. Te ha pedido... Te ha pedido que echas un combate contra él. El mundo al revés. En pueblo cronle que estuve pensando largo y tendido. Si no fuera por force ahora mismo no podría practicar mis bailes. Y por ese motivo quería conocerlo mejor. Dicen que una de las mejores formas de conocer a alguien a fondo... Es mediante un combate Pokémon. A lo mejor es un poco egoísta por mi parte, pero... Benigno. Yo creo que para cualquier entrenador resulta increíble llegar a comprender los sentimientos de los rivales y sus Pokémon gracias a los combates. Pero antes de que empecéis voy a curar tus Pokémon. Oye, ¿y los míos, no? A los tuyos, force. Gracias. Ya que se ha... Ah, joder. Ya se ha enfrentado a ti en combate. Ya no va a ser lo menos. Así que prepárate. Dejemos de lado la Pokédex y echemos un combate. Esto sí que no me lo puedo creer. Podríamos haber comprado la Pokédex. Me da igual. Tres Pokémon también. Dios, tiene cara de enfadado. Raichu. Novato. Solo los novatos evolucionan a Pikachu. Esta es una pelea por el honor. Así que, super amigo, demuéstrale lo que hace un auténtico Pikachu. Eso es. Como flote estático, ¿o no? No te paralices. No puedes paralizarme. Soy eléctrico. Bien. Trueno. Sabes que no falla. Trueno, en teoría, es el que podía fallar, ¿verdad? Uy, casi. Te mato de una. ¿Qué clase de animación es esa para atizar? Y ahora, Poder Oculto de Hielo. Lo que tenemos que usar en primer lugar, pues sin embargo, lo quería ver contraquitado con un trueno. Sí, tengo bola luminosa, pero aunque no lo tuviera, creo que se hubiera muerto. Pero necesito algún otro ataque distinto, no tanto electricidad. Pikachu ha ganado a Raichu, que es lo importante. Aunque le saco bastantes niveles, lo cual lo hace un poco injusto, pero bueno. Es lo que hace Asketchum. Tiene un Pikachu de mierda, pero lo tiene a nivel 100. Colmillo Igneo. Voy a pasar de usar de infierno, que falla más que una escopeta de feria. ¿Esta es la evolución de Flave B? Es un puto hada. Mierda, pensaba que era una planta. Se ha muerto igualmente, por todo un huevo ataque, pero... Pensaba que era una planta. Joder, es que parece una planta. Se ha fusionado con la flor. Aerodactil. Te maldigo, Aerodactil. Ese es el único que me jode de... Ah, por rana. Hidrobomba. Vale. ¿Ha evitado el ataque? Claro que sí. Y yo también. Bien. Ahora, ¿podemos pelear de verdad? No. No podemos. Hijo de puta. Mayormente. Shuriken de agua tiene prioridad y... No deberías esquivarlo. Aunque me daño a mí mismo. Sí, cabrón. Es malo un montón la animación. ¿Qué debería hacer Froggie en caída libre? Shuriken de agua. Y ya está. No puedo atacarle. ¿Quieres atacarle de una puta vez? Gracias. Si le pega cuatro o cinco veces lo mato. Joder, tío. Froggie. Inténtalo. Alguna vez. Pruébalo. Ya verás como te gusta atacar más de una vez. O dos. A surf mismo. Ya está. Ya está muerto. Vale, hasta hoy ha subestimado. Bien hecho. No comprendo. ¿Acaso no estoy a la altura y por eso no mejoro? ¿Acaso llevo tres Pokémon? ¿Tres Pokémon? Trobato, tú siempre has sido tan reservado. Tío, si estás rellenándolo a Pokédex, deberías tener más. ¿Te preocupa serlo bastante fuerte? ¿Y ese cambio? ¿Ha sido gracias a este viaje o se te ha pegado de nosotros y de los Pokémon? De ti, seguramente no. ¿Puérate dónde está Serena? Haciendo cosas de entrenador que no es... Ah. Está entrenando con el Mega Yayo. Mega evolución del rival. Estaba claro. Dijo que no hace falta estar todo el día pegados para ser buenos amigos. Y tienes razón. Bueno, nosotros tenemos varias cosas de las que encargarnos, así que nos vamos a ir. Ala, no hay pereza. Me alegro de haber empezado esta aventura y de haber hecho tan buenas migas con vosotros. Además, gracias a Fennekin he podido visitar lugares nuevos, conocer gente interesante. Y ahora tengo un montón de recuerdos que guardar siempre, que guardaré siempre. Toma, de nuestra parte. ¡Oh, Dios! Sí, sabía que cascada tenía que ser algo. Bien, sabía que cascada iba a llegar en algún momento. Aunque no tengas la medalla de gimnasio fractal, puedes utilizar el movimiento de cascada en combate. Pero no puedo utilizarla fuera. O sea que tengo que volver a este pueblo después, porque en la cascada evidentemente hay algo. Campo de niebla, bla, 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 bla. ¿Esto es la siguiente ciudad ya o...? Hola. Hay que convertir la frustración de la derrota en el germen para hacernos más fuertes. Es algo que digo yo a menudo y me motivo, o sea que pierdes mucho. No sé por qué, yo solo me acuerdo de los combates que he perdido, qué rabia. Los niños tienen que jugar en la calle para que les dé el aire extensa no te es... Ay, perdón. O ya no se estila eso. Vete a pegarle patas a un bote. ¿Qué patas es mi vermiguita? Me regaló a mi abuela cuando nací. La pareda sigue vacía, es lo que opino de todos vosotros. Oh, Ciudad Fractal hace fresco. Mucho fresco. El último gimnasio va a ser de hielo, ¿verdad? Más frío que el propio invierno. Y de repente totalmente, porque en la anterior ciudad no hacía tanto frío. Que... Ah, esto es el centro Pokémon, lo he ignorado totalmente. Gana de salir de frío que se escapa del gimnasio. Aquí nadie necesita aire acondicionado. ¿Todo este frío lo están generando en el gimnasio? Me toquen los huevos. Eh, 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 eh. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? ¿Lyson? No sé por qué no vio más allá de sus intereses. Si hubiera se llamar a conservar a todos los habitantes de Carlos seguro que hubiera tenido mucha ayuda. Eh... Un... Buah. Estupendo. Si hubiera soñado con salvar a todos los habitantes de Carlos, solo de Carlos... Eh... Hubiera tenido mucha ayuda. O sea que los gabachos quieren destruir al resto del mundo pero salvarse ellos, estúpidos gabachos. Cúrame los Pokémon, anda. Cúrame los Pokémon. Un hombre vaga aún, errante. Prosigue la búsqueda de su Pokémon, incesante. No, no, no. Un hombre vaga aún, errante. Intento hallar su mepedado alá demasiado pronto pero no pasa nada porque tu poema es una mierda y no te voy a dar propina. La verdad Pokémon es un camino largo y sinuoso. Un gran árbol marca tu camino. La verdad Pokémon es un camino de muchas idas y venidas, nunca sabes dónde acabarás. Porque todo el mundo es poeta en este pueblo. ¿Qué quieres que te diga, chaval? A mí me gustan los Pokémon de tipo hielo, pero cosa mala. Ahora que también entiendo a los que se vuelven todos locos con el Pokémon de tipo fuego. Sí, 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 utilizar a Mega Charizard, lo había pillado. ¿Sabes lo que son las gracidias? No. Pero hace mucho tiempo en la región de Sino se tiene por costumbre regalar un ramo de gracidias cuando se quiere transmitir lo agradecido que es esta. Buen nombre para... Me gustaría comprar hiperpociones a lo industrial. Espérate, tengo ya. Voy a comprar restaura a todos como para una boda. ¿Qué tal si compro 20 y ya no tengo que comprar más curas de ningún tipo nunca jamás? Oh, me venden todos los tipos de Pokéball Turbia aquí. Bien. No las voy a necesitar ahora, pero ya sé de dónde están. Sí, Charizard debería ponerle el primer Pokémon. Y aquí estás. Delante. ¿Solo tienes nivel 62? ¿Cómo puede ser que mis Pokémon que eran los principales originalmente ahora no son los que tengan más nivel? ¡Hombre! ¡Aún más no! ¿Cómo tú por aquí? Pensaba que estabas en la cueva. Efectivamente, de eso mismo estaba hablando. Tú sí que me comprendes. ¿Qué es todo esto? El objetivo de mi familia ha sido siempre el de enseñar movimientos a los Pokémon conocidos como singulares. Si tienes aqueldeo o meloeta en tu equipo, puedes enseñarle movimientos. Eres terriblemente específico. Lyson es un viejo amigo mío. Siempre he procurado ayudar a los más necesitados, pero al verse enfrentado tantas veces contra la estupidez de la gente y sus propias limitaciones... Ironías de la vida. Su conclusión final fue que el mundo no tenía salvación y eso lo destrozó. ¡Eh tú, prueba esto! Corpulencia. Vale, gracias. No tengo... Bueno, sí tengo uno de lucha, pero no lo voy a usar. ¡Qué músculos! Aumenta el ataque. Aumenta la defensa. Desaluda tu físico. Estupendo. Yo no la tengo, pero la habilidad Sebo debilita los movimientos de tipo Fuego y Hielo. Sí, eso a Mega... A Mega... ¿Cómo se llama? Mega... Venusaur la tiene y está muy cheto por ello. Pero que conste que yo no la tengo. Lo sé porque me lo han contado. Vale, vale. Hostia, me he saltado... Quería hablar con él el último, pero me he saltado a buen rollo. Bueno, voy a visitar la casa esta ya. He visto a buen rollo, pero lo iba... Lo iba... Lo iba a hablar con él el último, pero ya lo he retrasado tanto que se me ha olvidado. Los Pokémon no se congelan cuando brilla el sol. Anda, mira, pues eso no lo sabía. La chiquilla esta me ha enseñado algo. A estar aquí me recuerda a cierta región fría y lejana. ¿Quieres escuchar la primera canción que compuse allí? Sabes que no, pero supongo que tendré que oírla. ¿Qué amable eres? Pues ahí va la canción. Y un, y dos, y un, dos, tres. Es música. No está mal, es jazz. No está mal, si te lo curras y lo comercializas bien, podría ser el nuevo Feliz Navidad. Vale, vamos a bajar el volumen. No sé para qué demonios sirve hablar con la gente esa, pero no es la primera que me cambia la banda sonora de lo que está sonando. En el propio juego, es extraño y curioso. Perdona que te hubiera ignorado antes, es que no me acordé. No pasa nada, colega, ¿qué tal va todo? Soy Mr. Buen Rollo que se dedica a repartir alegría por el mundo con el Podeross. Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique lo que es el Podeross. No, casi pico, pues ahora buen rollito para todos. Restaura PP. Esa es muy jodidamente buena, tanto que se me va a olvidar usarla. El Poderrestaura PP hace que el primer Pokémon de tu equipo recupere sus PP. Puede usar los Podeross en el PSS. Cuanto más los utilicen, más potentes serán. Así que úsalo siempre que pueda. Hasta luego, Lucas. Ya nos vemos por ahí. Es de algún otro Pokémon, ¿no? Esa canción del juego anterior, o sea, la canción de la tía esa que me ha tocado. Era de otro juego de Pokémon, ¿no? Me había... había entendido por lo que me había dicho. En los juegos de Pokémon se puede dotar por la fuerza bruta en estrategia de desgaste. Se va por posibilidades, ahí es donde reside el encanto de los combates, creo yo, en todo velocidad. Una foto para recordar nuestra visita al pueblo. Un bonito gimnasio. ¡Oh! Bien. Aún más, no, no te resistas. ¡Sale en mi foto! Ahí estás. ¡Ah, patata! Estupendo. Hecho. Ahora supongo que... Ah, sí, sí, sí. Toma, 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 toma. Me gusta la foto de la bomba. No, toma, te ha salido bien. No sé para qué le estoy pagando dinero a este, pero ya ha llegado un punto en el que me sobran los cuartos. Aunque el nuevo Pokémon humano somente considerablemente, podríamos acompañarnos sin problema. Ah, que sí. No hace falta destruir el mundo. Eso está bien. Me gusta cuando la gente no destruye el mundo. ¡Tonero de poder te ha traído hasta mí! Bien, recompensaré tu empeño. Voy a enseñar un movimiento que andas buscando. ¡El movimiento definitivo! Me gusta el movimiento definitivo. ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Ah, movimiento definitivo... Ah, ya entiendo. Mierda, decisiones. Ben Affleck o Froggy. Porque a lo mejor solo puede uno de los dos. Tendría que haber guardado. Ben Affleck... Ah, Dios, Ben Affleck. ¡Anillo Igneo, nena! Ya lo creo que sí, porque infierno fue una mala decisión. Y me tengo que librar de infierno. Por otro, anillo Igneo hace 150. No le he dado, es mentira. Solo quería mostrar. No, quiero aprender. La vez es que quieras, ¿no? Bueno, infierno es lo que tiene. Acabo que se va a ir a la mierda. Quiero olvidar. Infierno. Se... Uno, dos y ¡puf! Anillo Igneo para mí. Y sigamos. Puedo enseñárselo también al otro. Bien, Froggy. Tú también. Hidrocañón. No sé cómo lo va a aprender. No sé qué cañón se va a inventar. Pero va a ser ligeramente mejor que Hidrobomba. Literalmente. Mejor en todo. Bueno, tiene que descansar el siguiente turno. Merece la pena. Merece la pena. I am Cheto right now. Y eso es bueno. Por Suriken de agua. Es que Suriken de agua... Tiene prioridad. Es como un ataque rápido de agua. No está mal. Aunque tiene poca fuerza ya. Pero bueno. Te voy a decir el nombre de los Pokémon. A los que le enseñamos movimientos. Charizard, Tiplosion, Blaziken, Inferno. Todos los iniciales de fuego. Efectivamente. Todos los iniciales de agua. Todos los iniciales de planta. Ya me lo temía. Pero vale, vale. Sí, son los típicos movimientos chetos que introdujeron en el rojo fuego. ¡Suscríbete al canal!